A mis trece años comencé a enseñarme y al pasar los años aprendí bastante del negocio de mi madre Nunca fui ni cómo valdé, las buenas y malas esto va a su lado Pero se llegó el tiempo de dejarme sobre nada, todo lo que sé ya me lo he enseñado Ya estoy bien preparado y por eso me sé los matos a variar, todo cambié No está mejor, no está bien, yo le diré, no me envié Soy efectivo y ser pero también En el norte de esta calle, en el penal, un año en la salida, me tocó bajar Desde el 2014 hasta la actualidad, no me sale nada mal, me cuido más que los demás Mis hermanos y malos, como parte del equipo, buenos pa' trabajar No se andan como alguitos que te adelantan No solo por ser familia, muestran calidad al trabajar día a día Sin parar, salen los viajes De otro lado, la torre fue que los nacen Siempre conmigo, mis celulares Barra mis cintas, frente de cuando salen